No es capaz de intensificar en el robo, así que vuelve a la carga James Igbekeme que rompe líneas, que toca con Pombo, se mete, se mete, se mete, la quiere Pombo, se mete James, ahí está, golazo. ¡Gol! Black Panther. ¡Gol! ¡Lazo de James Igbekeme! El tercero del Real Zaragoza. Es un golazo, ¿verdad? Agarra la pelota, rompe con tres zancadas de prodigio. Se apoya en la devolución de Jorge Pombo y cuando viene Alfonso Herrero, lo tumba, cambia esa pelota de palo y hace el tercero de la sentencia en el Carlos Tartiere. Es un golazo del nigeriano, es un golazo del Real Zaragoza, es una tarde que no van a olvidar fácilmente los aficionados del conjunto del Escudo del León. No, la jugada no hay dudas en cuanto a posición. La pared es buena y la finaliza con mucha tranquilidad porque tiene mucho tiempo y mucho espacio para hacerlo, pero la conducción es lo principal, lo que decíamos en la primera parte. Cuando no tiene posibilidad de pasar y está solo, es capaz de conducir y romper líneas. Está haciendo un gran partido, enseñándonos cómo se ocupa esa posición en cuanto a trabajo defensivo y ofensivo. Y bueno, premio para él y bueno, prácticamente sentenciado esto. Sí, premio para el gran partido del futbolista nigeriano.